Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo plantas robadas. No se asusten, no las robé realmente, disculpen por el título del video, pero las traje, las traje de Brasil. Estuve sacando un par de esquejes de mis vacaciones en el hotel, con permiso del conserje. Pero bueno, hay un dicho que dice, por ejemplo mi madrina, es que las plantas robadas crecen mejor, no sé por qué será, si alguien lo sabe y me lo puede explicar, se los voy a agradecer. Acá les muestro todas las variedades que traje. Acá tenemos tres variedades de crotones, dos variedades de crotones, unas marginatas, una sansiberia, dos variedades de sansiberia, unas semillas de una palmera que me encantó, unos lazos de amor, una tradiscantia y esta especie que es la que más me llama la atención, que es de un arbusto suculento, que no me puedo acordar el nombre ahora, pero bueno, también si lo saben y me lo quieren dejar en la casilla de comentarios, es muy, muy lindo y vamos a hacer reproducción por esqueje y por hoja. Vamos a ver de qué manera es más exitosa. Bien, yo fui rejuntando algunas macetitas que tengo acá, ya les puse un poco de drenaje, piedritas y un poco de papel tisú o de cocina para que no tire tierra. Lo voy a cargar con una tierra, un sustrato para plantas de interior y ahora vamos a ir viendo qué es lo que hacemos. Mientras tanto, van a poder ver el detalle de las plantas y las hojas, que son muy, muy lindas. Ahora les voy a mostrar bien. Bueno, acá tengo el sustrato para plantas de interior. Vamos a arrancar por la sansiberia. Esta sería por esqueje con raíz. Obviamente de esta va a salir una planta exitosa y va a crecer 100% seguro. Después tenemos estas, estas que las podemos poner en agua y esperar que haga raíz. Entonces, yo lo que voy a hacer es ponerlas directamente. Esta no sé si va a crecer porque está muy cortada la hoja ahí, pero bueno, ojalá sí. Vamos a ponerlas todas juntas y ahora les voy mostrando cómo va quedando. Bueno, vamos acomodando y como pueden ver, yo lo que estoy haciendo es solamente introducir los pequeños esquejes. Entonces, voy a ir agregándole un poco más de tierra. Por último, lo que vamos a hacer es este esquejecito lo vamos a meter entre medio de las otras. Ahí, como es más chiquitito, para que quede protegido. Y ahí, de esta forma ya podemos dejarla a la buena de Dios, como se dice. Y podemos ver qué es lo que pasa con estas sansiberias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar ahora con otras especies. Lo mismo, piedrita, drenaje, tierra. Vamos con los crotones. Miren lo que son estos crotones. El diseño de las hojas. Yo acá no los había visto nunca. Estas así sí había visto. Pero esta, así con estos puntitos, no. ¿Cómo sacarlos? Bueno, ustedes ven la planta en algún lugar y hay que sacarle un esqueje. En este caso, está muy, digamos, es de un brote muy joven. No sé si va a crecer. Pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a ponerle un poquito de hormona de crecimiento. ¿Qué hacemos? Mojamos ahí en el talco de hormona. Y lo sembramos. Lo planteamos ahí. Terminamos con el resto de tierra que le haga falta. Ahí vamos agregando. Hasta que la plantita ya no se caiga más. Bueno, acá me había olvidado. Tenía... No, esta también es otra especie. Bien. Hasta ahí estamos bien. Le falta un poco de hidratación. Tengan en cuenta que yo las traje en avión, adentro una valija. Esta planta está muy estresada, así que hay que ver si sobrevive o no. Estoy pensando atarle un poco las hojas. Vamos a atarle un poquito las hojas ahí. Más o menos hasta esta altura. Voy a poner algunos chips. Que los chips también van a hacer que sostenga un poco mejor la planta. Acá tenemos el segundo. La segunda plantita. Ahora vamos a continuar con... Bueno. Y después también lo que vamos a hacer... Ahí cambiamos de cámara. Cambiamos de visión. Lo que vamos a hacer también con este otro crotón. Que me sorprendió muchísimo la hoja. Miren el diseño de la hoja. Ahí se puede ver. Tiene todo como unas venitas. Como si fuera... Miren esta hoja. Es preciosa. Preciosa. A mí me encantó. Es un crotón que la verdad que el nombre no lo sé. Pero parece como si fuera pluma de indio o algo así. Bien. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Mojamos en hormona. Empapamos. Y plantamos. Lo mismo hacemos con todas las otras plantitas. Así que de esta manera las vamos armando. Vamos pasando en maceta y vamos haciendo la reproducción por este eje. Acá me quedan tres macetas. Que es lo que voy a hacer. Vamos a ver cuál ponemos en cuá. Esta la vamos a usar más que nada para estas marginatas. Y lo que vamos a hacer es maceta. Lo mismo. Esqueje cortado en diagonal. Corte limpio. Y con un poco de hormona. Estas también van a venir fácil. Son muy fáciles de reproducir. Siempre queda linda poner una parejita de dos. Hay uno más abajo y otro más arriba. Miren que lindo que queda allá. Así como está queda hermoso. A ver en realidad yo no tenía necesidad de traerme estas plantas. Porque las tengo acá en el vivero. Pero las traje para traerme un recuerdo de mis vacaciones desde ese lugar. Y más que nada porque me gusta mucho Brasil. Y todas las plantas que... Las variedades de plantas que hay. Así que me traje unos recuerdos vivos. Y van a quedar acá. Volviendo al tema de lo que es las plantas. Los esquejes. Y si es mejor robadas o no. Déjenmelo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que no. Que las plantas choreadas, robadas. No está bueno. Siempre conviene pedir que nos corten un pequeño esqueje. Como hice yo. Le pedí al conserje si me daba permiso para poder sacar. Así que yo corté las que quise. Y me traje. Pero bueno. Tampoco traje unas plantas muy grandes. Por el tema de la aduana o el aeropuerto. No sabía si lo iba a poder pasar o no. Pero bueno. Como son esquejes limpios. No son arrancados de origen. Sino de un hotel. No hay ningún problema. Si lo que me parece mal. Es arrancar cuando uno se va a vacaciones. De un hábitat natural. Eso si. Totalmente prohibido. Lo prohíbo. Y no lo recomiendo. Porque estamos ahí. Si haciendo un desequilibrio del ecosistema. Pero después. Que nos den esquejes. Tráiganse donde quieran chicos. No pasa nada. Y por último. Dejamos esta belleza. Que la vamos a poner en otras macetas. La vamos a poner en estas dos que tengo acá. Estas si les tengo que hacer agujerito. Porque no tienen. Le vamos a hacer el agujerito. Ahí. Un agujerito medio. Para que drene bien. Es una planta bastante carnosa. Necesitamos. Que sean agujeritos grandes. Vamos a poner unas capas de piedra. Y después el sustrato. Bueno. Acá. Tengo. Acá ya tengo. Las macetitas. El esqueje. El esqueje con un poco de hormona. Y vamos a hacer. Ahí. Enterramos lo más. Posible. Y ya nos queda. Y ya nos queda. Sembradito. Después también. Con las hojas. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a empapar un poquito la hormona. De crecimiento. Y la vamos a poner en un costadito. Ahí. No. No tanto. No tan profundo. Este que está acá. También vamos a hacer lo mismo. Un poquito de hormona. Y la vamos a poner en el otro costado. Miren que linda que queda. Ojalá. Ojalá prenda. Y este que está acá. También vamos a hacer lo mismo. Enterramos ahí. Ya con hormona. Y como me quedó un espacio. Y me quedaron unos pequeños esquejecitos más. De lazo de amor. Y de traiscantia. Ya también los tengo empapados. Están bastante maltrataditos. Pero bueno. Lo vamos a poner en este costadito. Si prende. Prende. Si no. Y lo hicimos el intento. Vamos a hacerle. Esta combinación acá al costadito. Y hacemos un mix. Lo que crezca. Bienvenido sea. Ahí. Y estos hijuelitos también. Lo vamos a tirar por este costadito. Esto que conviene hacer. Una buena rociada. Solo por arriba. Y a partir de mañana. O un par de días. Empezamos con un riego. Normal. Una vez por semana. Bien regadito. Bien. Ahora les voy a hacer un paneo final. De todo lo que hicimos. Y les voy a mostrar unas semillitas que traje. Que las voy a tirar en otro. Acabas que tire algunas por acá. A ver que pasa. Bueno. Muy bien. Y acá están todas las plantitas que hicimos. Lo único que me quedó. Fue estas semillitas. De una palmera. Que había traído. No me acuerdo el nombre. Vamos a probar. Vamos a tirar algunas. Vamos a tirar. Tres. Estas tres que están acá. Las vamos a poner. Una por acá. Vamos a poner las tres. Un lado y la otra. Las tiramos a Eli. Y vamos a ver que pasa. Yo la verdad que con palmeras. No trabajé nunca. Ni sé cómo se germinan. Pero vamos a ver si funciona acá. En este costado. Si no tendríamos que ponerla en algún plac para que sea más específico y hagamos la germinación. Pero vamos a probar de esta manera. Miren la cantidad de plantitas lindas que me traje. Usé. La mayoría de las macetas son recicladas. Y bueno. Ahora a esperar que crezcan y después hacemos la review de qué es lo que nos quedó. Ojalá prenda todo. Que no hayan sufrido mucho en el viaje. Y si se van de viaje. Recuerden que pueden traer. Pero traten de conseguir de un hogar o de algún lugar que sea de reproducción. Que alguien se las pueda dar. No sacar de origen y no dañar el ecosistema. Así no hacemos desequilibrio también nosotros. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Les mando un abrazo muy grande. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que los quiero. Chau chau.